Lo primero, el brillo debes buscar Es esa magia que en tu corazón hay Tu ritmo debes seguir Y vas a descubrir Que tu canción crecerá Si no hay muy lejos, tu harás Tu ritmo debes seguir Solo sigue el compás ¡Sí! ¡Vamos! Tus brazos fuertes lo harás Usa tu imaginación y lograrás desemplos Tu ritmo debes seguir Tu ritmo debes seguir Tu ritmo debes seguir ¡Parada! ¡Parada! ¡Sí! ¡Porque tu ritmo! Gracias por ver el video.